Más noticias amigos, hay expectativa por la respuesta del gobierno ecuatoriano ante el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pide medidas cautelares a favor de los directivos de Diario El Universo y la suspensión temporal de la sentencia en su contra vamos en vivo hasta el Palacio de Carontelet con Fabricio Vela Fabricio, te saludamos, muy buenas noches ¿Se conoce ya la posición oficial del régimen? Cuéntanos Hola, ¿qué tal Rocío? Buenas noches Bueno, de momento todavía no aquí en el Salón Azul del Palacio de Carondelet en donde habitualmente se realizan las conferencias de prensa de los funcionarios del gobierno precisamente estamos un otro grupo de comunicadores y representantes de la prensa nacional y también internacional a través de los corresponsales acreditados aquí en el Ecuador aguardando las declaraciones que se han anunciado por parte del Ministro de Relaciones Exteriores el economista Ricardo Patiño Aroca así como también el doctor Marco Albuja coordinador jurídico de la Cancillería Ecuatoriana respecto a la posición del gobierno ecuatoriano en torno a este pronunciamiento que se conoció en las últimas horas emitido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CID que solicita al Estado ecuatoriano la adopción de medidas cautelares a favor del ex editor de opinión de Diario El Universo, Emilio Palacio y los directivos del matutino guayaquileño Carlos César y Nicolás Pérez quienes, como es de conocimiento público, la semana anterior el 15 de febrero en la audiencia formulada en la Corte Nacional de Justicia el recurso de casación que habían presentado ellos previamente fue declarado improcedente y por ende se confirmó la sentencia de tres años de prisión y el pago de una indemnización de 40 millones de dólares a favor del presidente Rafael Correa sobre este tema durante la jornada de hoy se produjeron algunas reacciones preliminares que las reseñamos en la siguiente nota el pronunciamiento a favor del universo movilizó al gobierno durante toda la jornada reuniones a puerta cerrada en Carondelet en la noche hago una declaración de prensa la víspera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado al gobierno del Ecuador que otorgue medidas cautelares a favor de Emilio Palacio y los hermanos Carlos César y Nicolás Pérez quienes habían presentado una denuncia previa al 24 de octubre la SID argumenta que los hechos denunciados por ellos podrían constituir daños irreparables al derecho de libertad de expresión y pide que se suspenda de inmediato los defectos de la sentencia del 15 de febrero pasado la Comisión ha respondido y ha respondido diciendo que hay el peligro de graves atentados contra la libertad de expresión este analista refiere que la SID es parte de la OEA a la cual Ecuador pertenece está ordenando la suspensión de la sentencia no los pueden detener y por ello la defensa del universo advierte que ese pronunciamiento es de cumplimiento obligatorio todos los organismos del Estado como parte integrantes del mismo están obligados a acatar esta medida pero a primera hora de la mañana el canciller anticipó que la comunicación de la SID constituye un pedido que no es vinculante para el Estado ecuatoriano no es una disposición, es un pedido no se tiene que acatar cualquier resolución ya vamos a ver la respuesta que los señores de la SID se merecen también el secretario de comunicación acusó a la SID de haberse parcializado en el caso del universo ellos no han sido imparciales o respetuosos lo suficientemente con la justicia ecuatoriana y el presidente Correa en su cuenta de Twitter publicó la novedad, medidas cautelares de la SID en caso del universo un disparate total ni siquiera guardan las apariencias responderemos como corresponde pero esto ratifica una vez más la urgencia de un nuevo sistema interamericano liberado de países hegemónicos y del gran capital ni siquiera motivaron la petición como dice su propio reglamento que se creen, que nos creen y esto mientras la SID convocó a las partes a audiencia para el 28 de marzo en Washington y allí otra incógnita se acaba de anunciar que aproximadamente en 10 minutos más el canciller de la república concurrirá hasta el salón azul para precisamente, ya me dicen que ya está llegando el señor canciller de la república ahora mismo, ¿se va a demorar? ya viene el canciller de la república nos dicen efectivamente para conocer un poco los detalles de este pronunciamiento de carácter institucional del estado ecuatoriano del gobierno del presidente Rafael Correa en torno a este pronunciamiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos la SID que ha solicitado la adopción de medidas cautelares a favor de los directivos de Diario del Universo Carlos César y Nicolás Pérez así como también del ex editor de opinión Emilio Palacio esas medidas cautelares obviamente vamos a conocer el alcance de ello está ingresando ahora mismo el señor canciller de la república acompañado del coordinador jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores para precisamente dar cuenta de este pronunciamiento del gobierno ecuatoriano nos vamos a pasar a escuchar al señor canciller buenas noches compañeros y compañeras de la Comunicación agradecemos a todos por su presencia solicitamos por lo que es que en estos lugares damos ministro de la rueda de defensa ofrecido por el ministro de Relaciones Exteriores con su integración Ricardo Patino con la presencia del coordinador jurídico de la cancillería Marcio Evo a continuación canciller Ricardo Patino señores buenas noches queremos dar una respuesta a la ciudadanía del Ecuador en relación a una comunicación que hemos recibido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta comisión nos envía una nota en la que plantea que ha decidido otorgar medidas cautelares para proteger la libertad de expresión de los señores Emilio Palacio Carlos Pérez Lapenti Carlos Pérez Barriga y César Pérez Barriga y solicita al gobierno del Ecuador escuchen bien que suspenda de inmediato los efectos de la sentencia del 15 de febrero del 2012 a fin de garantizar el derecho a la libertad de expresión queremos informarles a ustedes que es imposible aplicar las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el 15 de febrero no se dictó ninguna sentencia hay sentencias sobre el tema pero no se dictaron el 15 de febrero por tanto no podemos para comenzar aplicar esta decisión que ha tomado la CID porque no existe una sentencia del 15 de febrero el 16 de febrero la Corte Nacional de Justicia su sala especializada correspondiente inadmitió el recurso de casación solicitado de tal manera que no existe una sentencia del 15 de febrero por tanto es imposible aplicar lo que nos pide la CID pero además de eso si se tratara de una sentencia que con anterioridad fue dictada por un juez luego ratificada por un tribunal de apelación no existen tampoco órdenes de captura ni ejecuciones de pago ni solicitudes de embargo que es lo que podría ser objeto de una medida cautelar por esta razón quiero dejar perfectamente claro que no es posible atender el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero además de eso hay una situación muy grave en la solicitud o en la comunicación que envía la CID porque la CID contraviene a la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos y al reglamento que ella misma se ha dictado porque al Ecuador no se le ha notificado de la petición principal que los señores Pérez y Palacio han hecho esta solicitud de medidas cautelares es una solicitud planteada por la CID pero que se basa en una petición de la parte y esa parte los señores Palacio y los señores Pérez habiendo presentado una petición esa petición por la información que tenemos de la CID no ha sido recibida aceptada al trámite y no ha sido informado el Estado ecuatoriano de que tenemos esa solicitud no tenemos la petición recibida por parte del Estado ecuatoriano de tal manera que el Estado ecuatoriano no puede tampoco ejercer su derecho a la defensa respecto a las medidas cautelares que están solicitándose quiero adicionalmente decir lo siguiente el Presidente Correa nos está acompañando en esta rueda de prensa quisiera decir adicionalmente que la propia convención y su reglamento establece que el otorgamiento de medidas cautelares se produciría solo en casos de gravedad y urgencia que deben de quedar bien claras para efectos de que se tome una decisión de esa naturaleza y se dice que es grave o urgente una situación por la que se podría estar limitando los derechos humanos de los señores Pérez y del señor Palacio realmente lo que nosotros pensamos es que ellos están autolimitando porque cuando el señor Pérez solicita asilo político a Panamá sabe que no va a poder hablar él está limitando su derecho a la libertad de expresión el gobierno ecuatoriano no ha limitado en ningún momento en ninguna circunstancia la libertad de expresión de los señores lo que hay es una demanda hay un juicio hay sentencias que todavía no están ejecutoriadas plenamente y por tanto no existen medidas cautelares que se pueda aplicar para una sentencia que no está ejecutoriada y no está infirme por último queremos decirles también que el Ecuador recibe este planteamiento de parte de la CID como una clara violación a la institucionalidad de nuestro país en el Ecuador existe un sistema jurisdiccional que está en pleno funcionamiento y al que hay que respetar el gobierno nacional no puede no se le puede pedir al gobierno nacional que vaya a la corte nacional de justicia y les diga señores no apliquen sus sentencias porque la CID considera que ustedes que esa sentencia no debe aplicarse de tal manera que por las razones expuestas el Estado ecuatoriano lamenta no tener la posibilidad de atender la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque lo que solicita es simplemente imposible de ejecutar y porque además estaría afectándose gravemente la institucionalidad del Estado ecuatoriano nosotros el Estado ecuatoriano responderá en las próximas horas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos oficialmente acerca de esta respuesta que ahora hemos brevemente señalado ustedes y que tenemos la obligación por supuesto de también ofrecérsela a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el Presidente está con nosotros y por supuesto él tiene la palabra gracias bueno compatriotas ciudadanas y ciudadanos de la República como les he manifestado en reiteradas ocasiones hace un año tomé esta decisión personal que se la comuniqué a los principales responsables de nuestro proyecto político como persona como ser humano no podíamos seguir aguantando en nombre que libertad digamos usted en nombre que libertad uno puede que usted crea asesino alguien me puede responder criminal de la humanidad que conoció unos contratos que nunca conocí y cuando se pidió rectificar no como están acostumbrados ¿no? el insulta a la prensa hay que echar la cabeza para que no le siga insultando eso tiene que cambiar en el país y por eso emprendimos esta lucha que se dejó que se dejó que se dejó durísima y de la cual hemos aprendido muchísimo hemos visto hasta donde se tienen los tentáculos de este poder fáctico que es la prensa creo que ha sido una lucha muy exitosa hemos vencido hemos vencido en todas las instancias es el enorme poder y pese a las diversaciones ¿no? que quieren hacer aparecer que estamos tratando con las madrecitas de la caridad y estamos abusando de pobres niños desamparados cuando estamos enfrentando al mujer más grande que tiene Ecuador América Latina y posiblemente el planeta y como les dije el día en que ganamos la casación se han alcanzado los objetivos los objetivos jamás fueron meter preso a alguien los objetivos jamás fueron recibir 20 centavos siempre se dijo y ustedes no lo publicaron que todo iba a ir para el Yasumi y Teté los objetivos fueron demostrar que el universo mintió que sea más que ratificado que mintieron y que debe haber responsabilidad ulterior por esas mentiras el objetivo era demostrar que no solo se podía acusar al instrumento al irresponsable que no tenía nada que perder porque hace rato perdió hasta su dignidad sino aquellos que lo utilizaron para insultar para agraviar más de 150 editoriales injuriosos y le multiplicaron por 10 el sueldo para que siga insultando el objetivo era demostrar que la empresa a través de la cual se generan estos hechos también debe ser responsable obviamente no penalmente pero sí por daños y perjuicios para efectos indemnizatorios y el tercer objetivo que la ciudadanía pierda el miedo a este poder que se creyó onímodo se creyó invencible le hemos demostrado al Ecuador América Latina y al mundo entero que se lo puede enfrentar exitosamente esos eran los tres objetivos que se han alcanzado hoy tenemos una campaña impresionante a nivel nacional e internacional ya nos publican editoriales agresivos sin jamás habernos consultado dicho ese paso rompiendo pues el principio de contratar la información importantes periódicos del planeta que ni siquiera saben dónde queda Ecuador los medios de comunicación colombianos mañana van a reproducir el artículo no la mentira que bueno reprodúzcalo para que vean los ciudadanos colombianos la clase de prensa que tenemos aquí voy a pedir también al telégrafo por favor a Radio Pública Ecuador TV a El Ciudano a FEP el verdadero que reproduzca para que vean que hemos estado enfrentando que calaña de pseudo periodistas hemos tenido en el país tenemos esto nos ha enseñado muchísimo les insisto lo que ha hecho la Comisión Interamericana de Hechos Humanos ratifica lo que ya descubrimos en este camino y no lo habíamos descubierto si no habíamos tenido que enfrentar este poder tan grande que es la prensa o cierta prensa que el sistema interamericano está totalmente tomado por ciertos países hegemónicos a la Comisión Interamericana que no se han enseñado en el país que no se han enseñado